Llegan en bote al inicio del día luego de varias horas navegadas por el río Mira. Vienen de veredas muy lejanas. Sus vocecitas rompen el silencio de la manigua. Son los pequeños Agua, los niños afro y algunos mestizos de la Altomira y frontera. Esa esquina de la selva que une a Colombia con Ecuador. No saben de obstáculos para sus pequeños pasos. Van subiendo la loma de barro de más de 300 metros. Así vio la historia de las escuelas del olvido en Tumaco, Isabel Rentería, una educadora jubilada desde su hogar en Cali. Era algo de Tumaco, salió un profesor y salieron unos niños contando que como se les dañó el motor de la lancha no podían llegar. Pero me motivó oír a unos niños suplicantes porque ellos querían ir a clases porque ellos quieren aprender. Necesitamos que todos los que nos ven nos ayuden. La historia mostraba las pobres condiciones en que los escolares reciben clase. Mientras su profesor Oscar decía preocupado que muchas veces ha tenido que suspender las clases. Porque el bote que transporta a los menores por el río Mira hasta la escuelita se daña. Cuesta 19 millones, imposible para nosotros. Imposible no. Cuando las cosas se hacen con pasión, con amor y con honradez se puede. Fue lo que pensó Isabel como televidente. Dice que sintió un pálpito de ayudar a esos pequeños con el dinero de su antigua asociación preescolar del Valle, la que se acabó con el paso del tiempo. Eran los ahorros que tenían guardados. Y esa plata estaba durmiendo sobre sus laureles esperando hacer una donación. Se puso manos a la obra, buscó el aval de sus compañeras veteranas, hizo contacto con Noticias Caracol, buscó en Tumaco los intermediarios de Buena Fe, el hermano Marcial, religioso de la zona y el profesor Oscar de la escuela y depositó en ellos su confianza. El proyecto fue cobrando vida, cotizaciones, compra de materiales, envío de dinero, todo se fue articulando. Y en pocos días, una comisión llevaba el material navegando por el río hasta el resguardo. Isabel, la educadora bayuna que se embarcó en la aventura. De darle a los niños agua en la selva de Tumaco, un regalo que los aleje del conflicto armado que se niega a abandonar su territorio bajo el olvido del Estado.